Los festejos en honor a los Reyes y la entrada del Frente Frío Nº21 incrementaron en un 40% las ventas en las panaderías locales, informó Leticia Pech Gamboa, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Yucatán. Señaló que las buenas ventas iniciaron desde el viernes con alta demanda de la rosca de Reyes y continuaron hasta este martes. Realmente no fue muy bien, puesto que se empató con lo que fue la venta de la rosca de Reyes. El viernes tuvimos una buena venta de rosca de Reyes y ya el sábado amanecimos con ese clima y también algunas panaderías seguimos vendiendo rosca de Reyes, bajo encargo, pero seguimos vendiendo. En otros temas Pech Gamboa indicó que durante enero no se incrementará el precio del pan dulce y el pan francés en las panaderías locales. Pues hasta ahora estamos manteniendo el precio, sugerido por parte de la Cámara que es de precio de barra, cuatro pesos precio público y cuatro cincuenta el pan de dulce en general y ya pues como hay una cantidad de productos de pan, pues entonces ya cada panadería tiene que realizar su costo. Nosotros nomás estamos sugeriendo lo que es el precio de pan de franceso barra y el pan de dulce. Lo mantenemos porque hace un año, año y medio que hicimos el alza del precio, hubo una alza en los precios de las materias primas básicas como es la harina, la manteca y el aceite y en base a ello más considerando que en ese tiempo mensualmente se iba a incrementar el precio de la gasolina y de gas LP, pero durante el año pasado pues se mantuvo. Agregó que aunque se espera un año difícil, hay que buscar en la crisis las ventajas para salir adelante y no estancarse. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.